No hay tiempo, no hay tiempo en mi vida No hay tiempo en mi vida para la respiración Arrepentido de los recuerdos de los que creía mis amigos Antes de que me dejaran morir De que esto es, de que esto es la verdad Porque he visto mi muerte y mis veces pasar Vamos a romper los pasillos, las puertas quisiera bloquear Hasta que no lo sueñe al final Con mi libertad, no amaneceré Otro dolor de llave, no puedo señalar Pero quedaré, aunque no lo sé Parece que esto nunca va a ser aquí jamás Voy a casarme y continuaré Mientras pasa que de nuevo amanezca Ya no soy parte, no sé si podré Ahora espera que va a ser lo que me queda Necesito, necesito matar Necesito matar ya sin poder vivir Este día en tu vida es culpa de la gente Con prioridades, de eso me importa más que yo Aunque otra vez vuelvo a tanto a mudear Nadie me escuchará y me no me entenderá Porque yo creo que lo que digo en el grado Porque yo creo que lo que digo en el grado Cuando lo hago solo quisiera tiempo regresar Con mi libertad, no amaneceré Cuando rompe la cabeza pero al final Pero quedaré, aunque no lo sé Parece que esto nunca va a ser aquí jamás Voy a casarme y continuaré Despierta hasta que de nuevo amanezca Ya no soy parte, no sé si podré Ahora espera que va a ser lo que me queda ¡Gracias! 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 ¡Gracias!